Debate Presidencial Universidad de Chile 2021 Los candidatos a la moneda se reunirán el próximo 1 de noviembre en un nuevo espacio de discusión de cara a las próximas elecciones. Educación, infancia, artes, culturas, ciencias, innovación, desarrollo y sustentabilidad son algunos de los temas que abordarán los aspirantes a la presidencia. Sigue este encuentro en Radio Cooperativa, Radio Universidad de Chile y en Señala Abierta en Uchile TV. Duplas de periodistas acompañarán el debate. No lo olvides, 19 horas, 1 de noviembre, sigue el debate en Uchile TV, una buena señal.